Gracias por ustedes, a nuestras comunidades, por hacer el esfuerzo grande de esta linda parroquia. Todo lo que estamos avanzando es gracias a ustedes, porque ustedes son la base del desarrollo aquí en nuestra parroquia. Sin ustedes no avanzamos y eso tenemos que tener presente. Yo sí agradecer a la Prefectura de la SOAI, agradecer a la Municipalidad por la apertura que hemos tenido para poder trabajar en unidad. Gracias, señora Viceprefecta de la provincia. Estos últimos años la parroquia de la Asunción se ha sentido bien respaldada, apoyada en muchas obras aquí en nuestra parroquia. El asfalto de la vía lenta de la Asunción. Hoy están trabajando en el tema de los drenajes. Esperamos seguir trabajando en el tema de las cunetas y bordillos para mantener esa vía en buen estado. También, señora Viceprefecta, esperamos el apoyo que está pendiente del tema del asfalto aquí en el centro parroquial. Y el sueño, el anhelo de toda nuestra gente, de las comunidades, el anhelo de nuestra parroquia, de nuestro señor alcalde de San Fernando. El sueño es unirnos con el asfalto hasta el cantón San Fernando, ¿no es cierto? Ese es el sueño de tener una vía en buen estado, ¿no es cierto? Señor alcalde, esperamos seguir trabajando en coordinación, gracias por la apertura que nos ha brindado. Pero yo sí, señor alcalde, y a los señores del consejo, sí les pido el apoyo. No creo que sea justo que nos bajen un 27, 30% del recurso del presupuesto participativo. Hay comunidades que recibían 6 mil, recibir 4 mil 500 sí nos afecta enormemente. Señor alcalde, yo le felicito el tema de endeudamiento que tuvieron de un millón de dólares para las vías, digamos para arreglar en el tema del centro cantonal del Cantón Girón. Pero también así nuestra parroquia, San Gerardo, la Asunción, también necesitamos acá endeudar. Se ha venido trabajando, gracias al esfuerzo de ustedes, el esfuerzo de los estudios para varios sistemas de agua potable, el esfuerzo para los estudios de alcantarillado, pero necesitamos ejecutar también, ¿no es cierto? Porque a veces el estudio queda en un papel, pero si es que no lo ejecutamos a la brevedad, ¿cómo avanzamos? Después de 2, 3 años nos tocará hacer una actualización y es una inversión que queda. Yo sí pienso que podríamos trabajar en esas obras de impacto, hay alcantarillado de Fumiloma, de Arroyuma, creo que estamos de Lenta, agua potable en las nieves, en Moisés, en San José, que ya contamos con estudios, si necesitamos, y son competencias exclusivas municipales. Hemos avanzado enormemente, sí, como dijo el señor alcalde, es verdad, hemos avanzado enormemente y ha habido una gran apertura, y eso hay que agradecer y felicitar, señor alcalde, a todos los concejales por la apertura que nos han brindado, nos han apoyado, y sí podemos hacer mucho más. Yo agradecer a la empresa también AgroAzoi, que también es de la prefectura de la Azoi. Nosotros ahora contamos con Tractor Agrícola, vea el apoyo, y esos son apoyos directos a la población, a nuestros agricultores, son apoyos directos que se sienten. Yo también quiero agradecer del proyecto Forexa, gracias señor gerente por estar acompañándonos aquí, activar esos huertos familiares que ya no teníamos, ya se iban perdiendo con el tiempo.